¡Nueve de la noche y dos minutos televidentes, bienvenidos como siempre a la campana hoy viernes 23 de agosto del año 2019, nos place saludarles, darle la bienvenida a este fin de semana arrancando este fin de semana y con todas las filas puestas pero también como siempre con las invitaciones puntuales para que ustedes sean muy pero muy responsables a la hora de conducir sus vehículos este fin de semana o a la hora de realizar cualquier actividad porque como siempre queremos que ustedes lo hagan bajo toda la responsabilidad, recuerden que en sus casas los esperan y pues la idea es que de la mano con las autoridades se pueda entregar un balance de un fin de semana muy tranquilo, al menos en lo que respecta en materia de movilidad hoy con muchos temas, como siempre políticos, temas de la actualidad que han sido noticia en el municipio de Tuluá y en el departamento del Valle del Cauca porque hay una situación que realmente preocupa hoy a los ciudadanos y es lo que se siente en medio de la ciudadanía y es que queda la duda, ¿qué está pasando con Tuluá? ¿están volviendo las extorsiones? ¿se está volviendo a complicar el orden público en el municipio de Tuluá? Es una pregunta que hoy queremos resolver en la campana, William. Buenas noches. Bueno, feliz noche, cordial saludo por usted, Marcela, y por supuesto para todos los televidentes de la campana. Cada día encendemos más televisores por algo será y además atinente a lo que usted ha mencionado, Marcela la Fiscalía General de la Nación en su portal oficial pues ha entregado un comunicado que de alguna manera ha generado entre las autoridades algún tipo de... Malestar Sí, malestar pero también preocupación porque un hecho que ocurrió en el municipio de Tuluá la misma Fiscalía dice que fue por extorsión. Hemos hablado con algunos directivos, algunos comandantes del GAULA en esta región del país y están muy extrañados pero todo parece indicar que entonces en ese caso hay como choque de poderes entre el GAULA y la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía General de la Nación ha dicho que hay extorsión en el municipio de Tuluá. El GAULA dice que no hay extorsión. ¿Qué fue lo que dijo en relación con el caso de un ciudadano al que le estaban pidiendo una suma de dinero? 150 mil pesos. Y entre otras cosas, el titular es bien diciente, dice la Fiscalía Seccional investiga el crimen de comerciante que se negó a pagar una vacuna. Mientras el agresor emprendía la fuga, la víctima fue auxiliada por parte de la misma comunidad. La víctima, recordemos, recibió un disparo con arma de fuego en el cuello que le provocó la muerte. Los hechos ocurrieron en este municipio, en el municipio de Tuluá, donde la víctima fue identificada como Andrés Mauricio Jiménez Guerrero de 33 años de edad, residente en el barro San Pedro Claver, un comerciante a quien, de acuerdo a lo manifestado por parte de la Fiscalía, estaba siendo víctima del delito de extorsión. Se habría negado a pagar, de acuerdo a lo que dice el ente investigador, la suma de 150 mil pesos. Situación que han encendido las alarmas y que hemos previamente investigado por parte de las autoridades, pero ellos manifiestan, se niegan a aceptar de que este comunicado sea cierto. Y dice ese comunicado que Andrés Mauricio Jiménez Guerrero se dedicaba a comercializar almuerzos. Un hombre que se movilizaba en una motocicleta se acercó al puesto donde se encontraba Jiménez Guerrero, desenfundó un arma de fuego y le disparó a quemarropa, mientras el agresor emprendía la fuga. La víctima era auxiliado por parte de los vecinos. Y continuó ese comunicado diciendo, de acuerdo con las primeras indagaciones de la Policía Judicial, el hombre se había negado a pagar 150 mil pesos de una vacuna semanal a un grupo delincuencial que extorsiona a los comerciantes del parque. Esto lo dice la Fiscalía General de la Nación. Los móviles y autores de crimen son materia de investigación por el delito de homicidio en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios y partes y munición. Esto lo dice la Fiscalía General de la Nación. El GAULA, que es el Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal, tendrá que clarificar este hecho. Pero también coincide hoy con el asesinato del señor Diego Ventura Chávez, en hechos ocurridos en el sector de Primavera, en el corregimiento de Nariño, un comerciante de cilantro que hacia las 4 y 30 de la madrugada de hoy estaba saliendo con su cargamento de cilantro a comercializarlo y fue asesinado. Lo que se trata de determinar es si este ciudadano venía siendo también extorsionado por parte de ese cartel de la cebolla y del cilantro que todo parece indicar que... Se estaría volviendo a reacomodar en el municipio después de sendas, capturas que habían reportado las autoridades relacionadas con este tema, producto de la extorsión derivado del cartel de la cebolla y del cilantro. Hoy, infortunadamente, se tiene que registrar este hecho tan lamentable en donde pierde la vida justamente un comerciante de cilantro. Era cultivador de cilantro allí en el corregimiento de Nariño y lo que hacía era transportarse diariamente hacia el sector del municipio de Turro. Y lo que se ha mencionado por parte de algunos ciudadanos, algunos comerciantes aseguran que algunos de los delincuentes que han sido capturados por homicidio, también por extorsión, en el departamento del Valle del Cauca, estarían gozando de libertad de cientos, la libertad de 172 horas, es decir, tres días, y que estarían aprovechando esa libertad para estar de nuevo con sus acciones delincuenciales. Se ha asegurado que por parte de personas que han sido, que han hablado con nosotros, que volvieron a ser extorsionados. Esto es una situación que tendrá que analizarse de nuevo en Consejo de Seguridad, porque no queremos que esta región tan linda, esta región tan próspera, el departamento del Valle del Cauca, vaya a volver a ser afectada por parte de los extorsionistas. ¿Se tienen los alias, William, de los involucrados en este tema, los cabecillas de estas organizaciones? Sí, nos han dicho algunas de estas, perdón, pero eso que repose en poder de las autoridades, algunas, perdón, hablan con nosotros, nos comentan, pero las autoridades dicen que no volvió la extorsión al municipio de Tuluá. La fiscalía dice que hay extorsión, los ciudadanos nos están diciendo que hay extorsión, el GAULA dice que no hay extorsión. ¿A quién creerle? ¿Y qué es lo que estarían tratando de simular? Porque finalmente las autoridades sabemos que han hecho un trabajo bien arduo, bien inteligente en materia judicial, pero pues infortunadamente los delincuentes se las arreglan para salirles al paso y es lo que hoy está pasando en Tuluá y lo que no queremos que siga sucediendo. Por eso es que ratificamos la invitación también de las autoridades. Si usted es víctima de cualquier delito, mucho más, si está en riesgo su vida con el tema de la extorsión, pues denuncia en línea 165 para que se comuniquen con las autoridades. Sí, como usted lo menciona, las autoridades y le reconocemos el trabajo tan importante que se ha hecho también desde la alcaldía, desde el GAULA, componente ejército y policía, pero muchas veces estos delincuentes, estos extorsionistas se multiplican como las cucarachas. Y hoy, por ejemplo, para sumarle a este panorama judicial, también el caso del coordinador de la mesa de víctimas, Ernesto Cortés, quien recordemos ha recibido varias amenazas de acuerdo a lo que manifiesta de muerte en su contra. Hoy, al parecer, iba a ser víctima de un atentado sicarial. De acuerdo a lo que ha expresado esta persona, pues él se movilizaba en su vehículo en compañía de sus dos escoltas cuando fueron interceptados por unos sujetos que se enfundaron en armas de fuego, no alcanzaron a dispararla, pero pues sí intimidaron a don Ernesto y a su equipo de protección. Este tema ya está en manos de la fiscalía, ya ha sido denunciado y se espera que lo más pronto posible se pueda actuar porque no queremos por nada del mundo que le pase nada a este líder social, quien, entre otras cosas, es víctima de la violencia, ha asumido un proceso de desplazamiento desde hace muchos años, decidió vivir aquí en el municipio de Tuluá y hoy está siendo atemorizado por un grupo totalmente desconocido. Y todo parece indicar que el señor Ernesto Cortés, que además es candidato al consejo del municipio de Tuluá, tiene las placas, tiene fotografía y todo eso y ha sido presentado todas esas pruebas a la Fiscalía General de la Nación. Son las nueve de la noche, diez minutos, vamos con esos mensajes, ya regresamos con más de la campana. El programa de opinión, el programa de debate, el programa que dice las cosas como son en el departamento del Valle del Cauca. Ya regresamos. Acuavalle es una empresa pública orgullo de los Vallecaucanos. Garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado, comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo los municipios Vallecaucanos. Contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento. Acuavalle, 60 años. Todo en historia de servicio al Valle del Cauca. Moisés Agudelo Ayala, abogado y especialista en derecho administrativo, laboral y civil, notarial y registral. Contactos a través de la línea celular tres diez cinco cero cinco doce setenta y nueve. Continuamos con más en la campana nueve de la noche y doce minutos. Hay otro tema sensible que de paso también invitamos a los candidatos al consejo, a la alcaldía, a la asamblea y a la gobernación para que lo tengan, lo incluyan allí dentro de sus ideas y dentro de esas propuestas políticas que es importantísimo que se vayan poniendo las pilas y es el medio ambiente. Hoy hemos visto una catástrofe que se apodera del mundo entero y no podemos responsabilizar al gobierno de Brasil. También tenemos que responsabilizarnos como ciudadanos porque en el caso puntual de Colombia y mucho más en nuestra región, se está emitiendo una alerta por parte del IDAM en donde catalogan a diferentes municipios del Valle del Cauca en alerta roja, a otros en alerta naranja y en alerta amarilla frente al incremento de los incendios forestales. Y estos incendios no nacen solitos, no surgen solos, surgen a través de manos criminales, de pirómanos que normalmente disfrutan realizar estas actividades desconociendo o conociendo en el peor de los casos el daño ambiental tan grande que le estamos haciendo a nuestro planeta. Es por eso que desde las autoridades se han unificado para trabajar este tema y poder capturar o al menos responsabilizar económicamente a quienes hacen este tipo de situaciones. Lo vivimos esta semana en Tuluá. ¿Cómo le fue con esa humarada que tuvimos que soportar en horas de la tarde, William? Por el sector de la balastrera que fue impresionante. Y en el sector del centro, en los barrios del príncipe, en el sector de la balastrera, pero impresionante, impresionante. Y para hablar acerca de este tema, qué mejor que el director de gestión de riesgo, la máxima autoridad que tenemos en nuestro territorio en relación con este tema. Nos acompaña Edwin Triana, es la persona responsable de que nosotros tengamos de alguna manera prevención y atención en los desastres. Pues señor director, una feliz noche. Muchas gracias por estar en la campana. Muy buena noche, William. Muchas gracias por la invitación. Y estos son espacios importantes para la gestión del riesgo, a conocer y para recibir todas las inquietudes de la comunidad. ¿Cómo puede ser que lo que está sucediendo en el Amazonas, que hoy ya vamos diez y media, se habla de un millón quinta mil hectáreas que se están quemando? Es decir, nos está mencionando que cada minuto se está quemando por lo menos, por lo menos, dos estadios como el de Tuluá. Cada minuto, ¿cómo nos afecta? ¿Y cuál es el análisis que usted hace con respecto a ese tema puntual? Bueno, yo creo que, como ya se ha hablado durante todos estos días, realmente el Amazonas es uno de los grandes pulmones del mundo. No solamente porque producen oxígeno, sino porque el oxígeno que existe también lo purifican. Hablaban de la retención de carbono, que eso era lo que más de pronto entraba a preocupar frente a esta situación. Hablaban inclusive de ochocientos años para recuperación total de todo el tema de lo que tiene que ver con fauna y flora. Pero es la afectación climática, el cambio y esta capa, este carbono que es retenido por los árboles, al árbol incinerarse, pues lo libera a la atmósfera y es donde se crea el efecto invernadero y obviamente pues es una afectación que diría yo a nivel mundial. Mire, uno escucha comentarios en la calle que dicen, no, eso está muy alejado de aquí, eso está muy distante, realmente no nos afecta, pero por favor, revisemos el tema detenidamente. El medio ambiente nos compete a todos, la naturaleza nos compete a todos. Si se acaban nuestros recursos, por ejemplo, como los ríos, la flora, la fauna, pues estamos condenados a morir mucho más fácil, ¿no, señor director? Sí, lo que pasa es que, digamos que la dinámica del planeta, en el tema de aguas, muy seguramente el agua rota, en mares, ríos, quebradas, nacimientos y demás, y es un agua que está constante en movimiento, que no solamente, digamos que es el agua de un sitio y ahí se permanece, no, ella se evapora, va a las nubes, nuevamente se precipita la tierra y es allí donde realmente vamos a empezar a ver las falencias frente al mal manejo que le estamos dando al medio ambiente. Señor director, hoy el ministro de medio ambiente está mencionando que incluso lo que está ocurriendo en el Amazonas no solamente afecta a la Amazonas como territorio, sino que afecta a gran parte del mundo, que se va a sentir en varias regiones del país el cambio incluso en el medio ambiente. Sí, lo que te decía, el tema del efecto invernadero es una realidad, nosotros tenemos como una cúpula de alguna forma que nos protege de la radiación solar, de los rayos ultravioleta, cuando se generan estos huecos que lo genera el carbono, pues hombre, esta radiación va a ser mucho más fuerte, va a haber situaciones con temas de piel, cáncer de piel, va a haber un sobrecalentamiento global, las temperaturas tienden a ser cada vez peores y digamos que los periodos de lluvia no se hacen tan prolongados, no si lo han notado, que cada vez es más indefinido y a menos tiempo los periodos de lluvia, en donde realmente las sequías son las que más se nos extienden, mire ya todo lo que llevamos de sequía, de verano y seguimos proyectados a que este mes que entra seguramente también lo vamos a tener igual, entonces son situaciones que si hacemos un histórico, así han cambiado y no para bien, pienso yo. Y es que hoy lo estamos sintiendo para no ir muy lejos en Tuluá, una temperatura bien alta, alcanzamos más o menos un promedio de 36 grados centígrados o 34 grados centígrados señor Diloque. Sí, estuvimos, yo creo que hemos estado en picos más altos en otros días, hoy fue un día bastante caluroso, pero digamos que hoy venimos a sentir las consecuencias de todos los días anteriores, en donde la capa vegetal no solamente se me seca porque hoy haga muchísimo sol, sino cuando tengo una constancia en el clima, como se ha venido presentando hace dos semanas, en donde todos los días han sido secos, han sido secos, entonces esto contribuye a que realmente la capa vegetal que es la que más se afecta con esta radiación solar y obviamente estamos propicios a incendios forestales y otras cosas. Y los ríos, sequía totalmente, ya hay desabastecimiento por ejemplo de agua en el municipio de Viges, tuvieron que inclusive, digamos, manejar mucho mejor el agua, hubo periodos en donde abrían para que la gente recogiera agüite, pero ya después cerraban totalmente el servicio del agua. En el caso de Tuluá, ¿cómo estamos? Pues a ver, hasta ahora realmente Centro Aguas, que es la empresa encargada de la purificación y distribución del agua en el municipio, pues se nos ha activado, digamos, en algún plan de contingencia hasta el momento, pero sin embargo, nosotros esos planes de contingencia los mantenemos muy activos, ellos tienen varias situaciones que, digamos, tocar antes de declarar un racionamiento. Nosotros tenemos unos pozos profundos que de alguna forma nos abastecen de aguas subterráneas que cubren una cierta forma, una cierta parte de la ciudad, pero se sigue haciendo un manejo y el llamado obviamente de la comunidad es que por favor aprovechemos el agua, manejemos la vida, no la desplifaremos. El agua es un tesoro que muchas veces nos escasea y no nos damos cuenta sino hasta cuando no la tenemos. Es el señor director de gestión de riesgo en el municipio de Tuluá, Edwin Triana. Son las nueve de la noche, 19 minutos. Esto mensaje, ya regresamos con más de la campana también con sentido del medio ambiente. Acuavalle es una empresa pública orgullo de los vallecaucanos. Garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado, comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios vallecaucanos. Contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento. Acuavalle 60 años. Todo en historia de servicio al Valle del Cauca. Moisés Agudelo Ayala, abogado y especialista en derecho administrativo, laboral y civil, notarial y registral. Contactos a través de la línea celular 310-505-1279. Las nueve de la noche, 21 minutos, 9 de la noche, 21 minutos, estamos en la campana. Tal vez me vuelva cansón, tal vez me vuelva reiterativo en este tema. Es que me preocupa mucho lo que está ocurriendo en un corrimiento que quiero mucho, que es el corrimiento de Monteloro en el municipio de Tuluá. La producción de miel de abejas en este corrimiento y también en parte de la montaña del centro del Valle del Cauca ha bajado porque están desapareciendo las abejitas. Y cuando desaparece las abejas es que algo raro está ocurriendo en el medio ambiente y eso nos tiene que preocupar. Cuando van desapareciendo las abejitas, después vamos a desaparecer los seres humanos. Frente a este tema, señor director de gestión de riesgo, Edwin Tiriana, ¿qué información se tiene de cómo algunos animalitos que son esenciales para la vida se nos estén acabando? Sí, es un tema delicado. Tan delicado es que nosotros en estos momentos tenemos al servicio de la oficina de gestión del riesgo una persona, un técnico en manejo de abejas que está específicamente haciendo este trabajo de recuperarlas, de disponerlas y hacerle un seguimiento para rescatar esta especie. Es una especie, como tú lo dices, primordial para el tema de polinización, para el tema de muchas otras cosas que muchas veces no nos damos cuenta de la importancia que tienen, pero son de relativamente esenciales, no solamente para la agricultura, sino para el tema de la seguridad alimentaria. Y esto es, además, muestra de cómo el medio ambiente se ha afectado y ahora con lo que está ocurriendo ya 19 días de lo que está pasando en el Amazonas, vamos a tener muchas más abejitas muertas. Sí, lo que pasa es que es una especie muy sensible a los cambios climáticos, muy sensibles al tema inclusive de insecticidas y de fungicidas que muchas veces manejamos indiscriminadamente y a veces acabamos con el tema de las deforestaciones y demás con el alimento de ellas. Entonces, por eso nos vemos abocados que en la ciudad aparecen muchísimos enjambres y es porque están migrando y buscando dónde establecerse y buscando alimento. Muchas veces se establece en frente a un negocio de jugos, porque el agua azucarada o los residuos o donde hay frutas o demás, porque ellos están buscando alimento y muchas veces decimos, pero ¿por qué se establecen aquí si es que de pronto tengo una maldisposición de basuras y ellos buscan entre esas basuras alimento, aguas azucaradas y todo ese tema? Están desesperaditas. Totalmente, totalmente. Nosotros hemos tenido llamados de manejo de abejas en un mes, entre 10, 15, llamados de recuperación de enjambres y de colmenas inclusive establecidas. Nosotros hacemos la recuperación, las llevamos a un apiario que se tiene y allí se les hace una cuarentena, se les alimenta artificialmente y posteriormente se buscan que se establezcan para que ellas siguen con el ciclo como debe ser. Bueno, señor director, mucho se ha hablado de la problemática, mucho se ha hablado de lo que está pasando hoy a nivel nacional, pero poco se ha hablado sobre la materia de prevención, de educación, de cómo como ciudadanos podemos empezar a mejorar desde nuestro rol en la sociedad, el medio ambiente, de aportar un granito de arena para que nuestro planeta se pueda fortalecer. ¿Qué hacer frente a estos temas? Yo creo que la conservación, la variabilidad y cambio climático están sobre la mesa. Realmente hace muy poco se empezó a hablar del tema y a tomar una relevancia como la debe tener. Yo pienso que todo empieza por casa. Cuando nosotros nos decían no bote la basura a la calle, recoja esto, recoja lo otro, es aplicable hoy día y más que se están presentando todos estos fenómenos. La disposición adecuada de las basuras, el manejo de desechos sólidos en las afluentes como los ríos, quebradas, es importantísimo tenerlo en cuenta. El manejo de elementos químicos con cuidado y precaución y leer siempre el empaque, nunca lo hacemos si tienen algún tipo de indicación para no ser vertidos por la cañería o por estas situaciones, muchas veces no lo hacemos. Entonces es como ir creando esa política personal de realmente yo colaboro cuando recojo un papel, cuando uno lo tiro a la basura y hago una disposición para que de alguna forma sea reciclado, ahí estoy contribuyendo con el medio ambiente. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de eso. Mire, uno escucha y pasa y me perdonan que me incluya, pero lo hago, no utilizo pitillos, porque uno dice, así de alguna manera también puedo contribuir para evitar que se contamine más nuestro medio ambiente. ¿Qué otras medidas podemos hacer? Asumir en nuestras casas, indicarle a nuestros hijos para ir creando esa cultura del medio ambiente y fortalecer el tema. Yo pienso que iniciar con el respeto a los animales, a la naturaleza, a no entrar a a crear situaciones que de alguna forma pongan en riesgo las personas mismas con árboles enfermos, árboles que les depositan químicos. El señor que tiene taller de pintura entonces bailaba su equipo con tíner y se lo hace al árbol del lado. Esto enferma la naturaleza. Entonces es cuidar estos recursos que tenemos, que nos ha regalado la tierra y que definitivamente no los estamos manejando adecuadamente y que en algún momento ya nos lo va a reclamar como posiblemente ya está pasando y vamos a tener esa necesidad. La disposición, como te digo, de basuras, la basura de aire en su sitio. Y hay basuras que son de manejo delicado y debemos de hacerlo. ¿Cómo cuáles? Los desechos de, por ejemplo, frascos vacíos de aerosoles, de lacas, todo lo que viene envasado en elementos de spray, son elementos que lo recomendable es vaciarlos completamente para luego disponerlos en la basura. No botarlos con medio lleno con productos químicos adentro, como aerosoles o como o como lacas o como algunos sprays desodorantes y demás. Muchas veces los botamos todavía con contenido adentro. Eso es muy contaminante. Entonces es importante lograr tomar esa conciencia de eso. ¿Qué hay de los plásticos que también hacen contacto con la naturaleza? Los plásticos, digamos que de alguna forma son inevitables en ese momento. Hay mucha gente que está intentando trabajar frente al tema. Eso es importante. pero hay todavía muchas cosas que vienen envasadas en plásticos y es importante de pronto darle una disposición, no mezclarlo con los elementos reciclables como es el papel, como es el vidrio, como los desechos orgánicos que muchos los están usando para hacer compostaje y otras cosas. Yo diría que eso es una cultura, pero es una cultura que poco a poco tenemos que ir logrando. Ingeniero Edwin Triana, director de gestión de riesgo. Viejos como yo en esta región del país, ¿somos responsables con el medio ambiente o no hay nada que hacer? Hay que empezar a aplicarle a la gente con rigurosidad las sanciones porque vemos que los niños nos están enseñando, pero lastimosamente vemos unos comportamientos. Qué pena tener lo que decir de gente adulta que debería dar ejemplo. Sí, definitivamente la ley existe, está tipificada en el código de policía en donde todas esas conductas de arrojar basura a la calle, de atentar con el tema de los animales, atentar con el medio ambiente, está tipificado. Las multas están, la ley está hecha. Lo que pasa es que muchas veces es difícil poder coger a las personas en fragancia y poder aplicarle realmente la sanción, pero las sanciones están. Por eso el llamado hoy es que tengamos cuidado con el manejo que le hacemos a los recursos naturales porque estamos pendientes de cualquier situación. Lo que comentaban al principio del programa, el percance que tuvimos hace dos días en donde se vio pues humo por toda parte. Muy seguramente eso fue una situación que se produjo por mal manejo. Ya estamos en las investigaciones, la policía ambiental está frente al tema y estamos aportando algunas pruebas para mirar qué pueda pasar. Igual en cada incendio siempre se hace una valoración para definir en lo posible si fue provocado o fue por una causa natural. Y quien lo creyera, finalmente pues los pirómanos disfrutan de esto, esta actividad que termina muy perjudicial para todos y que usted como amigo televidente, como amigo que normalmente observa estas actividades, pues su obligación y su responsabilidad no solo con usted mismo sino con toda la sociedad, es reportarlo inmediatamente a las autoridades para evitar que el estrago sea mucho más alto. Es correcto. Ingeniero, permítanos, vamos con este mensaje. Ya regresamos con la etapa final de la campana. Hoy, con mucho sentido del medio ambiente. Tal vez, tal vez algunos necios creerán que eso no tiene que ver con usted. Pero cuando usted vea que ya abre el grifo y no hay nada de agua, entenderá por qué la importancia de este programa de hoy. Ya regresamos. Acuavalle es una empresa pública orgullo de los vallecaucanos. Garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado, comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios vallecaucanos. Contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento. Acuavalle, 60 años. Todo en historia de servicio al Valle del Cauca. Moisés Agudelo Ayala, abogado y especialista en derecho administrativo, laboral y civil, notarial y registral. Contactos a través de la línea celular 310-505-1279. La 9 de la noche, 30 minutos, 9 de la noche, 30 minutos. Usted se puede imaginar qué va a pensar su nieto, qué va a pensar su nieto por la irresponsabilidad suya, qué es lo que va a pensar. Eso, si llega a tener nieto y que diga, hola, increíble que mi abuelo, mi abuela haya tenido ese comportamiento, lo va a detestar, nos van a detestar a todos. Pero hoy hay que tener mucha responsabilidad con este tema del medio ambiente. El arquitecto Edwin Tiana, director de gestión de riesgo. Recomendaciones puntuales que le damos a la gente para que seamos amigables con el medio ambiente. Pues ya, las recomendaciones son, asengámonos de el paseo y prender la fogata. Asengámonos de hacer las quemas de la basura, porque me parece mejor quemarla que disponer de ellas. Asengámonos de arrojar basuras a los lotes baldíos. La botella de vidrio, la colilla del cigarrillo. Asengámonos de hacerle, digamos, la veña al que hace una mala acción y simplemente no me importa. Yo pienso que esas son las recomendaciones. Informar, estar muy pendientes y no hacer ninguna de estas actividades, porque en estos momentos es crítico. Bueno, desde sus conocimientos, ¿usted qué le plantea hoy a los candidatos a la alcaldía, por ejemplo, y a la gobernación? Porque dentro de esas propuestas, dentro de esos planes de gobierno, todos carecen de enfoque frente al tema del medio ambiente. Y nos da pena decirlo, pero pareciera que les importaran mucho más otros temas como la salud, la seguridad. Todos estos pilares son importantes, pero el medio ambiente debe ser incluido allí, en una parte de todos estos programas. Hoy, ¿cuál es la recomendación que usted le hace a todos sus amigos políticos que están aspirando a ocupar un cargo en nuestro municipio y en el país? Bueno, yo creo que el tema climático y el tema ambiental siempre ha estado sobre el tema político. Primero, porque es transversal a todo. Cuando yo hablo de inversión, cuando yo hablo de generar disminuciones en riesgo, en atender y en reducir riesgo, pues muy seguramente tengo que incluir el tema ambiental. Cuando un río se me sale de control, cuando una comunidad está amenazada por un deslizamiento, por un afluente hídrico o demás, allí hay cambio climático. Y si yo no hago algo, pienso que son políticas que tendrían que ser transversales a todo, a las obras de ingeniería, a las obras sociales, inclusive la reubicación de sitios, de zonas de alto riesgo. Eso tiene que ver con el tema ambiental. El manejo y la forma de mantener esas rondas de río, que son las zonas de amortización, que muchas veces la gente va y me invade. Entonces ya tengo un tema social en donde yo tengo que mirar cómo vamos a desalojar, como lo hemos hecho durante todo este tiempo que llevo a cargo. Hemos desalojado bastante gente de la ronda de río, que buscan dónde vivir, pero que están metidos en ese tema. Yo pienso que los candidatos tienen que tomar conciencia frente al tema de gestión del riesgo, variabilidad y cambio climático. Todo eso va de la mano. Tenemos que hacer mejores inversiones, tenemos que hacer cosas un poco más proactivas frente a ese tema, hacer respetar, así suene feo, pero hay que hacer respetar lo que tiene que ver con el tema ambiental y el manejo de los recursos. Y quién lo creyera que en campaña se aporrea hartísimo el tema del medio ambiente, instalando tantas vallas. Por ejemplo, en el municipio es una contaminación visual, también los elementos que utilizan para poder colgarlas e instalarlas aquí en el municipio o a nivel nacional, por ejemplo. Es la situación. ¿Cómo está en este momento el páramo? ¿Cómo está el sector del páramo de las Hermosas, donde nace nuestro río? Pues ayer tuvimos una información de uno de los guardabosques, en donde había unos con datos de unos focos, pero en la mañana nos reportaron de que definitivamente se habían extinguido, pero hoy hemos atendido ya tres, dos situaciones urbanas, una situación rural en la vereda El Chuzo. Mañana salimos cuatro o cinco de la mañana para La Coca, donde tenemos otra conflagración. Básicamente estamos trabajando constantemente en este tema de incendios forestales. Ahorita acabaron de terminar uno que estaba al lado del motel Caricias, que prendieron ese lote y tocó movilizar como 10 unidades para que hicieran la mitigación de eso. O sea, el trabajo es constante, de pronto la gente no se da cuenta, pero casi que estamos recibiendo a través de bomberos, que es el encargado de este tema, entre cinco y seis llamados diarios. Dios mío. Incendios urbanos, digamos que es un lote que se quemó, entonces ellos van y rápidamente hacen el ataque rápido. Y en la zona rural, pues hemos, de ayer a hoy hemos tenido bastante, bastante trabajo. Hoy estuvieron por los lados de Jicaramata, hoy estuvimos en El Chuzo, lo estuve acompañando y mañana vamos para La Coca, esperemos a ver cómo se viene presentando el panorama. Oiga, le cuento que esto que usted nos ha descrito, pues nos impresiona, nos impresiona y por eso el campanazo. Para los pirómanos, para los que inescrupulosamente encienden estos fuegos creyendo que es muy divertido cuando no saben que están poniendo en riesgo no solamente sus propias vidas, sino la vida de la comunidad y de los mismos voluntarios y personas que van a atender estas situaciones. ¿Tú lo haces en alerta? Totalmente. ¿Naranja, amarilla, roja? Estamos en estos momentos en una alerta nada. Dios mío, que es preocupante. Porque estamos, claro, estamos alerta. Si tú haces un momento a bomberos ves alistamiento, tenemos vehículos listos, acabaron de llegar dos máquinas, están haciendo repostaje de agua y en esas estamos. ¿Es probable, de acuerdo con esa circunstancia, que si nosotros no adoptamos de manera propia un racionamiento de agua, no lo van a tener que imponer? Sí, yo diría que sí tenemos que autorregularnos. La idea no es llegar a un racionamiento forzoso, pero sí autorregularnos. Evitar prácticas como lavar el carro en casa, que siempre se dice, lavar ante jardines, lavar pisos. Yo diría que vamos a tener que regularnos un poco en eso. Y estamos a tiempo, medianamente a tiempo de asumir las medidas, de que el Gobierno Nacional también se ponga en las pilas frente a este tema y empiece a sancionar, porque cuando nos toca en el bolsillo, ahí es cuando entendemos, nos duele mucho más y al menos comprendemos un poco las medidas y la idea de lo que se busca, que finalmente es fortalecernos y ayudarnos a todos como sociedad. Pues, arquitecto Edwin Triana, director de gestión de riesgo en el municipio de Tuluá. Tenemos recomendaciones que no solamente son para Tuluá, sino para todo el mundo. Si una sola persona, de los millones de televidentes que tenemos, aplica lo que se ha recomendado hoy, ténganlo por seguro que se habrá cumplido el propósito de la campana de esta noche. Genero, muchas gracias, arquitecto. A usted, muchas gracias por la invitación. Bueno, y nosotros también nos despedimos. Ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio. Oiga, no, pero antes de irnos, antes de irnos, no, antes de irnos. ¿Qué pasó? De los candidatos, de los candidatos al consejo. Ay, María, buenísima. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué hicieron los candidatos? Bueno, ¿cómo le parece que hay quejas por parte de tantos ciudadanos que están llamando a los candidatos para que se comprometan y que den informe de lo que han hecho el Consejo del Municipio de Tuluá? Son muy pocos los actuales concejales que quieren volver, que le han entregado informe a la comunidad. Y están perdidos, ¿no? Sí, están perdidos. Están muy perdidos. Solo los vemos en vallas. Sí, perdidos. Aquí, la próxima semana le estaremos diciendo cuáles son los concejales que no le han entregado informe a la comunidad de lo que han podido hacer. Claro, eso también es educar a la gente. Sí, así es. Porque no queremos que haya más atornillados en el Consejo de Tuluá. Queremos que si se va a renovar este tema, o al menos si se van a volver a ocupar estos curules, lleguen a hacer algo por el pueblo. Señores, por favor, que esa platica no se la ganen de gratis, durmiendo o haciendo nada. Pues nos vamos. Nos vamos, sí, señor. A ustedes muchas gracias, feliz fin de semana, pórtense muy bien, disfruten mucho y nuevamente el lunes nos encontramos en el espacio de las nueve de la noche. Y recordemos que el que no está en la campana es porque no suena.